O como diría el mágico de la Positivés Positivités Positivités, sí, correcto Son las palabras que inventa el mágico Bueno, este día ha sido una conferencia de prensa por parte de FESA, no sé si ahí se involucra la Junta Directiva del Turín también, al equipo al cual pertenece Jairo Enriquez, para dar a conocer de su marcha hacia, se van hacia, hacia México, Jairo fichado por el Pachuca, para una de las filiales del equipo Pachuca de la Primera División Mexicana Los Linces de Tlaxcala Linces, sí, los Linces de Tlaxcala son una de las instituciones Lo vieron con Matices de Linces a Jairo se lo llevan para allá Bueno, en la conferencia de hoy justamente habló Jairo, a quien tuvimos anoche aquí en Pizarrón Deportivo, lo vamos a escuchar a él, al jugador de Linces de Tlaxcala y a Humberto Cuestas Vicepresidente de FESA Aquí está Estoy bastante agradecido con Dios con todas las personas que me han apoyado de pequeño para mí es una oportunidad bastante buena, algo que siempre he esperado que he luchado desde que empezamos a jugar y bueno, ahora que tengo la oportunidad de aprovecharla, de sacarle el mayor provecho y hacer las cosas de la mejor manera, porque Pachuca tiene bastante trabajo, tanto en las divisionales menores como en la mayor mejor y la verdad es que donde tengo que estar, hay que hacer el mejor esfuerzo y tratar de sacarle provecho para estar un poco más arriba y realmente pensamos de que es una gran oportunidad para él donde se pueda desarrollar y ya dependerá de él al nivel que quiere llegar dentro de la organización Pachuca. Es una organización bastante grande, hemos tenido la oportunidad de visitarlos, de estar con André Fassi y todo el grupo ejecutivo en Pachuca y creemos que es una buena oportunidad para Jairo y para otros potenciales jugadores para que puedan ir ahí a Pachuca a desarrollarse y a tener digamos una muy buena capacitación y muy buenas competencias también.